Pasamos ahora al Tribunal Superior Electoral que conoce de dos recursos presentados por Rafael Zuberví Bonilla contra el Partido Revolucionario Moderno. A través de la medida cautelar y de la acción constitucional de amparo, el dirigente perremeísta busca obligar a la organización opositora que le reserve la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por ese partido. Al organismo que tomó la decisión, caso omiso, no existe para la alta dirección al Comité del Distrito. Lo pusieron en los estatutos y lo borraron. No se dan cuenta que existe un Comité del Distrito con atribuciones territoriales similares a la Comisión Política, a la Comisión Nacional y a la Dirección Ejecutiva. Pese a los esfuerzos de Zuberví Bonilla, la presidenta de la Comisión Electoral del PRM, Milagros Ortiz Bosch, dijo que esa candidatura había recaído sobre David Collado.